Hola gente bonita de YouTube, este video es algo rápido, la verdad es que hago solamente este video para invitarlos a Animalia Otoño 2018 Yo voy a estar ahí, va a haber muchas cosas muy interesantes y muchísimos reptiles que ver Animalia es la convención más grande de México y de América Latina en la cual se habla sobre flora y fauna silvestre La verdad es que está bastante, bastante buena, ahí va a haber exposiciones, va a haber talleres, va a haber ponencias, va a haber venta Incluso va a haber veterinarios que podrán checar a tu mascota, eso sí, veterinarios especializados en reptiles Así es que es muy importante que puedan ir, yo ya tengo mi pase especial para el Blackie Vlog Voy a estar grabando, saludándolos a todos ustedes, quien quiera me va a poder saludar ahí y tomarse alguna foto conmigo De verdad no tengan pena, no soy nada payaso, si quieren alguna foto conmigo lo podrán hacer con todísimo gusto Este es un evento completamente familiar en el cual por persona deberán de dar un donativo Ese donativo puede ser el mínimo de 10 pesos o puedes dar más Si das 40 pesos de donativo o más, por cada 40 pesos que des se te va a dar un boletito y vas a entrar una rifa En la cual alguien va a ganar 1,600 o 300 pesos y los podrás gastar ahí en Animalia Si tu amigo que dices que no conoces a ningún veterinario que sepa sobre reptiles cerca de tu casa Bueno, ahí en Animalia van a estar ¿Cuándo es Animalia? Bueno, es el 1 y 2 de diciembre O sea, sé que en esta semana, ya este sábado y domingo que vienen es Animalia ¿Dónde va a ser? Va a ser en el centro de convenciones Tlatelolco Está muy cerca del metro Tlatelolco Así es que los invito a que estén ahí, de verdad, apoyen toda esa banda reptilera Va a haber muchísimas, muchísimas cosas que podemos ver Pueden ir y comprarse algún otro reptil, vayan ahorrando Esta semana no gasten nada en la escuela para que puedan llevar Animalia dinero Y se puedan comprar algo para su reptil, algún accesorio Bueno, va a haber de todo Va a haber fotos también, hay muchas personas que pues llevan a sus reptiles grandísimos Alguien me preguntó algo muy importante ¿Puedo llevar a mi reptil? Bueno, si lo puedes llevar Pero si lo vas a llevar a consulta con algún veterinario Si no lo vas a llevar a consulta, no te dejan meter tu reptil Pero lo llevas si lo vas a llevar a consulta Así es que, si lo llevas a consulta, llévalo Y bueno, pues los sigo invitando a que vayan a Animalia Y espero poder ver a todos ahí Gente bonita de YouTube, disfrúten esta semana Porque en esta semana es Animalia Otoño 2018 Nos vemos ahí, cuídense, bye ¡Gracias!